Luis Álvaro Loza Mauricio ¿Tú eres mototaxista, taxista? Conduzco mototaxi y vehículo menor también y moto lineal ¿Te han puesto una papelita y te han falsificado tu firma? Explícame qué es lo que ha sucedido Mira, explico Yo en toda la esquina de ahí de José T. García estacioné mi moto y me interviene el policía Neira de la Comisión Salaverri de la cual me piden mis documentos ya, de la cual le entrego todo y lo detiene mis documentos y yo le digo yo trabajo para la Fiscalía estoy con el abogado, estoy haciendo una diligencia me puede esperar y si me puede esperar, bien y si no, yo voy a voy a demorar un poquito me apersono, pero ya sería de 10 y media a 11, porque me tengo que ir a la universidad le digo, soy estudiante de Derecho ¿Ya? Y le digo, correcto, y me dice, ya, normal pero te voy suscribiendo tus datos y vienes a las 11 porque yo trabajo hasta las 7 de la mañana me dice el señor efectivo de la policía Juan C. de la Cruz Unisiguacho su placa es ¿Te ha puesto una papeleta? ¿Por qué? ¿Cuál es la infracción que tú has cometido? No he cometido ni una infracción No he cometido ni una infracción ¿Qué es lo que dice? Pero supuestamente ¿Qué es lo que te ha ocurrido? Yo necesito la parte policial del señor efectivo Neira ¿No te quieren dar? No me quieren dar ¿Ha pagado el derecho del Tupac? Voy a ir a pagar ¿Pero te sorprende? Porque tú no has cometido una infracción Me sorprendo totalmente porque han falsificado mi firma He hecho una denuncia penal O sea como que si tuviera firmado la papeleta ¿Cómo si yo hubiera firmado la papeleta? ¿En dónde? ¿En la misma papeleta ¿Te la han firmado? ¿Te la han falsificado? Sí Aquí está justamente la la copia ¿Y esto cuándo sucedió? El 3 del 10 del 2013 Ahí está la firma que no es mía ¿El 10 cuál es? Sí Y aquí está mi firma ¿Correcto? La firma de tu DNI no coincide No coincide con la de la papeleta ¿Correcto? Ya Y yo voy a proceder hasta las últimas contra este efectivo de la policía ¿Te harán una prueba grafológica? Me harán una prueba grafol Como yo estudiante de derecho que soy someto a todas las pruebas e investigaciones preliminares que se somete a este efectivo de la policía Ahora ¿Es la primera vez que te sucede esto? Es la primera vez ¿O ya se escucha por otros compañeros que también a veces han hecho lo mismo? Sí Varios compañeros también que tienen moto lineal también hacen la misma la misma jugada sino que a estos policías le gustan pedir este coimas ¿Para qué? ¿Te pidieron? No Para nada me pidieron Yo le dije por favor me puede esperar para yo regreso de estudiar me presiono a la comisera y firmo me llevo mis documentos ¿Este señor le dio pertenece al área de tránsito? ¿Tienes conocimiento por si acaso? No no estaba en el área de tránsito me intervino estaba como policía normal civil ¿Ya? Me intervino ¿Con su uniforme? Sí, con su uniforme normal en ningún momento no tenía ningún derecho a intervenirme porque yo le dije llame a un policía de tránsito le dije estoy en una diligencia de investigación fiscal le digo estoy en un proceso y me dijo oye señor pero su documento ¿Pedirás apoyo también al fiscal para que atestigüe que estabas en esa momento? Sí, voy a pedir al apoyo fiscal como era parte del trabajo Sí, voy a pedir al apoyo fiscal al doctor Sangines que me apoye en este caso ¿Cuánto siente la papeleta? Es la M16 ¿Ya? No sé por qué no entiendo ¿Y cuánto rival el soles? A 438 nuevos soles ¿Y cuál habría sido la infracción que habrías cometido? No te explico Sí, la papeleta dice por invadir carri contrario invadir carri contrario Correcto, gracias Muchísimas gracias La prensa Luis Álvaro López Mauricio Gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina